Huesos, sangre y carne fue lo que encontraron dos familias originarias del municipio de Teustepe en el departamento de Huaco luego de que se percataron que cuatro caballos, propiedad de ellos, habían sido sacrificados en horas de la madrugada por lo cual se presume que esta carne fue trasladada a los mercados capitalinos para su comercialización Según los propietarios de estos esquinos sacrificados, cada uno de estos animales tenían un precio de 3.000 cortes por lo cual la pérdida de estos animales es muy significativa, más que estos eran utilizados para los trabajos diarios No, como estoy enfermo no, lo tenía persogado ahí y cuando me desperté ya estaba, ya estaba, ya estaba bien llevado A las 3 de la mañana, elementos desconocidos, les sacrificaron una yegua y un caballo Además, mataron un potrillo, en lo que es la yegua y al caballo le sacaron la carne y se la llevaron A estos sujetos, pues, sacaron de una, por la suela, las dos bestias y trozaron un cerco Agentes policiales de este municipio de Teustepe estarán realizando las debidas investigaciones para dar con el paradero de los delincuentes, ya que en este municipio es muy visitado por estas personas que se dedican al delito de avigiato y al destase de animales Desde el departamento de Huaco, en Crónica TN8, les informó Ariel Mena ¡Gracias!